Estamos arrancando, 14 minutos han pasado de las 10 de la mañana, 15 en este momento. En realidad, 15 minutos después del horario de inicio previsto para nuestro programa, estamos comenzando con Aire Libre, el programa de la FEPU, en una mañana nublada, ahora sin lluvia, al menos acá en la ciudad de San Juan, y donde vamos a tener un programa fantástico, no se lo pueden perder, en este fin de semana largo, nosotros el fin de semana largo no lo descansamos, lo trabajamos, si estamos juntos hasta las 11.30, nos vamos a pasar un poquito más, obviamente, y te vamos a contar cómo está el tiempo en este momento, porque como decíamos, tenemos una mañana lluviosa, en San Juan 13.8 es la temperatura, el cielo está cubierto con lloviznas, al menos acá en la ciudad de San Juan no está lloviendo, la humedad es del 86%, la presión 950.2 sexto pascales, el viento sur a 3 kilómetros en la hora, y la visibilidad está reducida, solamente 10 kilómetros. La máxima establecida, no establecida, pronosticada para hoy, es de 24 grados, y de acuerdo a la página del Servicio Meteorológico Nacional, vamos a tener lluvias durante todo el día, mañana, tarde y noche, lluvias aisladas, dice el pronóstico, con probabilidad en la mañana, principalmente, de un 70% de probabilidades de precipitación, un porcentaje que va a descender a lo largo del día, vamos a tener viento, no muy fuerte, pero va a ser una jornada nublada y lluviosa. ¿Qué va a pasar en la madrugada? Bueno, posiblemente tengamos más lluvias en la mañana del domingo, en la madrugada por lo menos, eso nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, ya después las nubes van a ir cediendo, y solamente estará parcialmente nublado, de acuerdo a lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional, mañana no vamos a tener lluvias. El lunes va a cambiar rotundamente el panorama, tanto que la máxima llegará a 30 grados, no vamos a pasar de los 25 del domingo a los 30 del lunes, y así va a ser durante buena parte de la semana próxima, al menos del inicio, recordemos que el lunes sigue siendo feriado, sigue siendo fin de semana largo, quiero decir, será feriado. Así que vamos a tener un día más caluroso, pero después de este fin de semana nublado, el lunes no hay nubes, al menos es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a tener un programa muy especial hoy, muy particular, con varios temas, con varios frentes que vamos a abordar, todos de importancia, programas todos de muchísima actualidad. Ya está con nosotros y lo vamos a presentar en instantes, nada más, el doctor Mario Penisoto, presidente del Colegio Médico, con él vamos a hablar sobre los avances que se están llevando adelante en cuanto a la modernización, a la construcción que se está haciendo en el CIMIN, algo que ya hemos hablado con Mario, lo hemos hablado cuando estaba iniciando la obra, en realidad fue así, vamos a hacer la cronología que corresponde, antes de que comenzara la obra, la obra quiero decir, cuando comenzó la obra y ahora que ya está avanzada, así que vamos a tener las novedades con respecto a las modificaciones, y a las construcciones que se están llevando adelante allí, además de las novedades del colegio, obviamente. También en instantes estará con nosotros la licenciada Silvina Surbano, que es la nueva presidenta del Colegio de Profesionales de Turismo, porque vamos a hablar con ella sobre el cambio de autoridades, obviamente, en lo que tiene que ver con los planes a mediano, corto y largo plazo, pero también vamos a hablar con ella sobre el cambio que se está generando en una de las industrias más golpeadas por la pandemia. El turismo claramente ha sido una de las industrias más golpeadas, pero con las aperturas recientes, con las aperturas que estamos viendo en todos los niveles, es una industria que está fortaleciéndose nuevamente, pero bueno, vamos a ver con ella si estamos en un proceso aún de inicio de ese fortalecimiento o ya estamos avanzados, obviamente. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 420-1999, a WhatsApp 264-506-5816, pero además también nos pueden ver en www.diariodesanjuan.com. Estamos en YouTube, Grupo E. Medios, buscarnos así, en YouTube, buscarnos como Grupo E. Medios, y nos vas a encontrar, y estamos en Facebook, estamos en vivo en Facebook, a toda la gente que nos está viendo y escuchando en Facebook, les mandamos un saludo, en Facebook.com nos escuchás como Radio La Red San Juan. Así que ya sabés, nos podés acompañar en todas estas plataformas con este programa que se llama Aire Libre y está arrancando para ustedes. Obviamente, como hacemos siempre, te vamos a contar quiénes son los colegios que trabajan junto a nosotros, que integran la FEPU. Colegio de Informáticos, Colegio de Turismo, hemos hablado precisamente que estará con nosotros la licenciada Surbano, Colegio de Psicólogos, Colegio Médico, precisamente está con nosotros también el doctor Mario Peñizoto, Centro de Ingenieros, Círculo de Odontología, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Consejo Profesional de Ciencias Geológicas de San Juan, Colegio de Biólogos, Colegio Ficcioquinésico, el Consejo de Comunicadores Sociales, el Colegio Profesional de Trabajo Social, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, el Consejo Profesional de Bioquímicos, el Foro de Abogados, Colegio de Agrimensores, Colegio de Psicólogos, Colegio Farmacéutico, Colegio de Fonodiólogos, Asociación San Juan de Nutrición y Colegio de Arquitectos. Mencionábamos a la Asociación San Juan de Nutrición, hoy también vamos a tener una comunicación telefónica con la Presidenta Diana Rodríguez, porque con ella vamos a hablar sobre una polémica que se ha desatado en la semana que tiene que ver con la, ni siquiera tratamiento de la Ley de Etiquetado Frontal en la Cámara de Diputados. Esta semana recordemos que hubo una sesión frustrada en la cual se iba a tratar, por ejemplo, la posibilidad de acceder al beneficio de jubilación para los obreros de viña, algo muy reclamado para un sector muy importante en la provincia. Habían cuatro proyectos importantes. El otro proyecto importante también era el de la Ley de Etiquetado Frontal. Y había otro más que tenía que ver con darle a resguardos a las personas que no tienen dónde vivir, la gente sin techo. Se ha generado mucha polémica alrededor de esto, pero también se generó mucha polémica alrededor de la Ley de Etiquetado Frontal, porque se marcó como una ley que pertenecía a un partido político, pero en realidad hay quienes dicen que no es así, que es una ley que ya viene trabajada desde hace muchísimo tiempo, y que están detrás de ella entidades profesionales muy importantes, científicas también, y que no han visto claramente con buenos ojos lo que pasó esta semana en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Que bueno, una parte del bloque opositor no dio quórum, ¿sí? Se habla mucho de que existe en realidad un fuerte lobby por parte de las grandes empresas alimentarias que no quieren esto. Ya lo va a explicar en instantes mucho mejor Janina, que es la profesional que realmente sabe, pero para que tengamos una dimensión, esta ley lo que obliga a los alimentos que tienen exceso de azúcar, por ejemplo una gaseosa muy conocida, que empieza con coca y termina con cola, por ejemplo también galletas, que tienen exceso de azúcares, se colocaría un octógono negro, como un sello negro que dice alimento que tiene exceso de azúcar, o sal, todo lo demás. Esa es una de las partes de esta ley, pero Jan, cuando nos comuniquemos con Janina en instantes nada más vamos a tener más detalles porque lo vamos a charlar con ella, que como decíamos es la especialista y además conoce muchísimo sobre la ley de etiquetado frontal, ella es una de las personas que más ha trabajado para llevar y generar conciencia alrededor de esta ley. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan tiene planes de cobertura médica para profesionales asociados a FEPUS con importantes beneficios, medicina prepaga, traspaso de obra social provincia, monotributistas y coseguro de obra social provincia. Puedes solicitar asesoramiento al WhatsApp de Colmed Salud 264-6258-122 264-6252, perdón, 581-222. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Está con nosotros Richard Coria. Richard, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, muy bien. Está agradable. Está lindo, ¿no? Sí, hermoso. No estamos acostumbrados a ver... Tanta lluvia, tanta agua, eso es cierto. Le mandamos un saludo a Cristóbal, que nos debe estar escuchando seguramente, nos debe estar siguiendo, el presidente de la FEPUS, Cristóbal Sánchez Morales. Le mandamos un saludo. Y está con nosotros, como decíamos, el doctor Mario Peñizoto. Mario, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Todo bien, muy bien. Buen día, muchas gracias por la invitación. Por favor. Hola Luis, hola Richard. Gracias a usted por acercarse. Así que bueno, para mí y para Colegio Médico siempre es un honor compartir con ustedes un rato. Es mutuo, Branzó, también es un gran gusto que nos acompañe. Gracias. Arranquemos por las horas en el CIMIN, ¿le parece? Bueno, sí, como vos decías hace unos momentos, ya venimos planificando esto desde hace varios meses. Y en julio comenzamos con las obras. Un sanatorio que en un primer momento era materno infantil, se va a transformar en un sanatorio polimodal y le vamos a agregar la alta complejidad. Es decir, hoy ya estamos en un 50% del avance de obra. ¿50%? Sí. Yo calculo que si los planetas se alinean y sale todo bien, calculo que para marzo podemos estar inaugurando las nuevas obras. ¿Qué era la fecha que estaba prevista? Y en un primer momento fue diciembre, después el arquitecto me dijo enero. Bueno, pero las obras son así, más diciembre se demoran. Sí, siempre se demoran. Por eso le damos un plus de unos días más y calculamos que para marzo seguramente, si Dios quiere, podemos estar inaugurando. Bueno, ahí estamos con una construcción de una terapia intensiva de 8 camas que va a tener todos los adelantos tecnológicos. Van a ser boxes individuales cerrados, con presión positiva y negativa. Ojalá que no vuelva el COVID, pero si hubiésemos o tuviésemos cualquier patología infecciosa, al estar aislado del box, se protege al familiar que viene a visitarlo y al personal que trabaja ahí. Está pensado para patologías tipo COVID también, digamos. También, sí. Supongo que vamos a tener internados de COVID en algún momento. Son 8 camas. Bien. Y además vamos a hacer una remodelación completa de todo el quirófano. Es decir, no es remodelación, es renovación a cero desde comenzar a destruir todo lo que hay a comenzar a hacerlo de nuevo. Se va a aumentar un quirófano más. Es decir, que van a haber 3 quirófanos de cirugía general. Van a haber una sala de partos, nada más que para los obstetras. Una sala de recién nacido, sala de recuperación. Todos los circuitos independientes para los que vienen por consultorio externo y para los que están internados. Es decir, bien armado. Y todo esto va a ser también tratando de ponerle todas las exigencias que nos pide salud pública con un aire acondicionado central con filtros JEPA, que son filtros que eliminan todo tipo de bacterias. Entonces, uno va a darle seguridad al paciente. Estamos trabajando mucho en el tema de seguridad del paciente y estamos también elaborando protocolos prequirúrgicos, intracirúrgicos y posquirúrgicos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista infectológico. Así que estamos con mucho trabajo. Perdón, Mario. Ahí yo le quiero hacer un punto que tiene que ver con una pregunta vinculada a lo que usted señalaba en cuanto a las medidas de seguridad, digamos, sanitarias. Sí, sí, sí. Esto básicamente es para proteger las infecciones intrahospitalarias, de las cuales se habla mucho, pero hay quienes dicen que en algunos lugares no se hace tanto, digamos. Esto es una medida muy importante en ese sentido porque hay estudios que dicen que con ese tipo de medidas, por ejemplo, este tipo de infecciones se reducen notablemente. Sí. Y además, otra serie de medidas higiénico-dietéticas que se van a implementar y se van a poner obligatorias porque hoy por ahí, usted sabe que en la parte privada, por ahí los médicos son autodidactas y cada uno tiene su forma de actuar. Entonces, claro, su librito. Entonces, ahora vamos a normatizar todo y vamos a tender a disminuir. Yo recuerdo allá por 1983 cuando yo hacía la residencia de cirugía con una infectóloga, hicimos un estudio de infecciones de heridas operatorias y bueno, ahora lo vamos a reeditar ese estudio, pero actualizado. Entonces, vamos a ir monitoreando el nivel de infecciones que tenemos. ¿Qué encontraron en ese, si recuerda, digamos, en ese primer estudio en el 84? Sí, bueno, era en 1980. Era otra época, claramente. Era otra época. Bueno, ahí tuvimos varios ítems. Teníamos cómo influía el rasurado del paciente, si el rasurado se debía hacer el día anterior o si se debía hacer minutos antes, si lesionaba la piel del paciente y favorecía la entrada o no de gérmenes, qué antibiótico profilaxis se hace porque hoy se puede dar un antibiótico antes de comenzar la cirugía que generalmente se lo inyecta el anestesista unos minutos antes de que uno lo haga y inmediatamente en el postoperatorio reglar qué tipo de antibióticos se van a utilizar para cada tipo de patología. Eso sí, a grandes rasgos, se va a hacer un estudio prospectivo en donde lo vamos a estar controlando permanentemente y vamos a estar viendo qué resultados obtenemos y todo. Así que estamos embarcados en toda la parte de calidad también estamos, ya hemos certificado las normas de ISO también en el sanatorio CIMIN y ahora ya tenemos la auditoría del segundo año en el mes de noviembre. Bien. Desde Buenos Aires, desde la certificadora, así se llama, desde la certificadora mandan un auditor para que nos audite a ver si se están cumpliendo todas las normas que se habían auditado. Y bueno, en cuanto a obras, tenemos eso, tenemos remodelación del servicio de pediatría, vamos a instalar un tomógrafo de última generación, marca Siemen. Un tomógrafo. Un tomógrafo. Un tomógrafo, sí. Todo eso es necesario al estar funcionando la terapia, porque si no tendríamos que sacar pacientes, a lo mejor... Trasladarlos hacia otro lugar. Al privado que tenemos tomógrafo y volverlos a traer. Hoy vamos a tener el tomógrafo que si las promesas están ya y se cumplen, es que en diciembre ya estaríamos instalando el tomógrafo. ¿En diciembre? ¿Y si se compra afuera, obviamente? Sí, se compra en Estados Unidos. Tiene entre 90 y 120 días de plazo de entrega. Nosotros lo compramos en julio, así que para noviembre, diciembre, estaríamos cumpliendo el plazo previsto por la... 90 días en condiciones normales. A mí no me gusta usar el término país normal, digamos, pero bueno, a veces aplica en condiciones normales. Con lo que está sucediendo últimamente, con traba de importaciones y todo lo demás, ¿eso puede llegar a tener algún efecto en esta...? Ojalá que no. ¿Ojalá que no? No es materia prima, no es... Bien. Es equipo de alta tecnología ya terminado, así que... No es un producto de manufactura, digamos, que sirva... Claro, pero ojalá no tengamos problemas. Bien. Ojalá crucemos los dedos. ¿Es muy engorroso, digamos, los trámites que hay que hacer para traer aparatología de ese nivel? Sí, sí, lleva su tiempo. Miren, este tomógrafo que nosotros hemos comprado, el circuito que viene de Estados Unidos pasa por Chile y después viene acá. Acá la factura viene de Chile acá. No sé por qué, cuál es el motivo. Nosotros nos tenemos que comunicar con Mendoza. Mendoza está la oficina con la que nosotros hacemos los trámites de compra, toda la gestión de compra. Así que son empresas multinacionales que tienen un circuito ya, no sé por qué, pero es así. Y a nivel tecnológico, instalar un tomógrafo demanda algo extra, digamos... Porque no es venir y poner el aparato y enchufarlo, claramente. No, no, eso es... Por supuesto, lleva la construcción de una habitación especialmente adecuada. Bien. Tiene que llevar un emplomado, las paredes tienen plomo, para evitar la salida de las radiaciones. De las radiaciones. Y además hay que ver el consumo de energía eléctrica, porque es probable que haya que solicitar una nueva toma para que la alimentación del tomógrafo, porque es un aparato que consume mucha cantidad de energía, ¿no? Así que con eso estamos trabajando en hacer un tablero independiente para que hacer un tablero ya es una erogación bastante importante. Un tablero eléctrico para el tomógrafo y otro para el resto del sanatorio. Escuchando y viendo todo lo que hay que hacer, me preguntaba por qué Mario Penisoto no se ha tomado el fin de semana largo. Está difícil para tomarse el fin de semana largo con todo eso, ¿no? Porque en serio que hay que ocuparse de un montón de cosas que uno... Bueno, viene un tomógrafo, dice. Sí, viene un tomógrafo. Pero no es para nada sencillo, ¿no? No, y la construcción todos los días. Aparece un accesorio nuevo. Que el aire, que el circuito eléctrico encuentra dificultades para pasar de un lugar a otro. Entonces, hay que estar reuniéndose con el arquitecto, con el ingeniero, con el bioingeniero también para ver... Bien, claro. Sí, es un trabajo complejo. Lleva, lleva. Yo le digo que estamos trabajando a full. Creo que estos seis últimos meses han sido de mucho más trabajo que los cinco años anteriores que llevo. Así que realmente, no, demanda mucho esfuerzo. Una de las preocupaciones que ustedes tenían y que usted lo manifestaba durante el proceso de construcción era cómo se iba a complementar el mismo con el funcionamiento del CIMIN. Claro. Porque sigue funcionando. Claro. ¿Y cómo se ha logrado esto? Eso tuvimos varias discusiones con los arquitectos, con los ingenieros, porque ellos nos pedían un cierre total. Entonces, les decíamos, mire, no podemos cerrar porque esta es la puerta de ingresos que tiene el sanatorio. Claro. Más el quirófano. Así que, bueno, hemos hecho dos cierres parciales de una semana para hacer espacios comunes y hoy tenemos dividido con un tabique una mitad derecha y una mitad izquierda, diríamos así, para que nos ubiquemos. Y, entonces, están trabajando sobre una parte. Cuando se vaya a conectar esta parte izquierda que están trabajando con la del otro sector, se va a tener que hacer otro cierre total para trabajar en el pasillo central, que es por donde ingresan las camillas, en donde están las manos. Los consultorios o arriba del quirófano, dice usted. En el primer piso. En el primer piso. Bien. Sí, sí. Bien. Pero, en realidad, hoy el ingreso de la internación también depende del 99% de la cirugía, ¿no? Claro. Bueno, hemos tratado de no disminuir la cirugía, hemos tenido ciertos inconvenientes, hemos contado con la colaboración de otro sanatorio que trabaja en la misma especialidad, que les agradecemos públicamente porque se han portado excelentemente bien. ¿Qué sanatorio es? El sanatorio argentino. ¿El argentino? El sanatorio argentino, nosotros, si bien podemos decir que somos competencia, tenemos una muy buena relación, nos juntamos a discutir valores. Sí, sí, no, no. ¿Y ahora han colaborado con ustedes en qué? En recibirnos los pacientes en esa semana que tuvimos el cirugía total. Ah, ¿una semana completa fue? Una semana completa, casi nueve días fueron. Así que... La verdad que es para destacar eso, ¿eh? No, sí, por eso yo el otro día tuve la oportunidad en una reunión que se hizo en donde estuve con el director médico del sanatorio argentino y con el gerente del sanatorio argentino y personalmente les agradecí la colaboración. Claro. Porque es cierto, en algún momento tal vez ellos tengan que reformar y nosotros podamos darle una mano. Bueno, después que el paciente elija dónde va a ir, eso ya es otra cosa. Además, creo que trabajamos con grupos distintos, ellos ya tienen su clientela y nosotros la nuestra, así que en eso no hay dificultad. Y cuando uno entiende que para lograr adelantos en los valores de las prácticas y todo, debe unirse y lo entendemos perfectamente, no tenemos ningún problema, ni ninguna envidia, ni nada que se parezca. Eso es... Yo por eso lo vuelvo a recalcar. El doctor Bouteller y el contador Sergio Femenina, Femenina, se portaron excelentemente bien con nosotros. Bueno, eso es importante para destacar. En algún momento, donde se están, en el primer piso se están construyendo ya quirófanos nuevos. Sí, en el primer piso. ¿Siguen funcionando los viejos? Es decir, no, en el mismo quirófano que funcionaba el viejo, se está remodelando. Por eso hoy le digo, estamos trabajando con la mitad del quirófano. A pesar de trabajar con la mitad... ¿Y cómo es eso a nivel bioseguridad, digamos? Porque está todo... Hay un tabique de Durlock, todo impermeabilizado y con control permanente de la infectóloga. Nosotros, todos los días antes de comenzar la cirugía, nuestra infectóloga toma muestras, igual que al finalizar... Toma muestras de ese sector, de la pared, de los lugares cercanos a ese tabique. De la camilla, de la mesa de anestesia, de los aparatos, de los aparatos de rayos. Se toman muestras, se analizan y, bueno, se va teniendo un control para evitar que... Es decir, sobre todo por esto que decíamos de la seguridad del paciente. Es súper complejo eso, ¿no? Es muy complejo, por eso esto ha hecho que tengamos muchas reuniones y muchas diferencias con el arquitecto. Claro. Ah, porque el arquitecto es arquitecto, él le pone un tabique y listo. Entonces, hoy, claro, hemos dividido el quirófano y él tiene que entrar por una ventana a la parte que está trabajando el quirófano, tiene que entrar por una ventana lateral. Así que, bueno, hay que ir ingeniándosela para poder llevar esto adelante. Eso en el primer piso se está haciendo... Perdón, perdón, perdón que lo interrumpa tanto, pero me parece muy interesante. Además, el nivel de precisión y profesionalismo que hay que tener en eso, digamos, en la toma de muestras, por ejemplo. Además, eso hay que hacerlo con un nivel de serenidad importante porque el quirófano tiene que empezar. Digamos, hay un nivel de compromiso de la gente que está trabajando allí que tiene que ser al 200% casi, ¿no? Sí, nosotros hoy con la mitad del quirófano estamos en 20 cirugías diarias. Es decir, que también tenemos que destacar el personal del quirófano porque hemos tenido que alargar el horario de cirugía que normalmente era de 8 a 17, hoy comenzamos de 7 a 22. Y también los profesionales que han tenido que poner parte suya para que, bueno, ellos querían operar a las 10 de la mañana y les tocó a las 19 horas. Entonces, bueno, en eso también hemos tenido una gran respuesta de ellos. Así que, bueno, es todo un equipo que está trabajando y empujando. Como yo les digo, esto es lo de ustedes, esto lo van a disfrutar ustedes. La comisión directiva se va en unos meses y ustedes van a quedarse disfrutando todo este sanatorio con toda esta complejidad que se está logrando. Cuando dice complejidad, hemos mencionado lo del tomógrafo que tiene su complejidad claramente y su nivel de tecnología importante, pero ¿hay otra aparatología que también es adquirida para todo esto? Bueno, toda la aparatología de terapia intensiva. ¿Todo eso es nuevo? Todo es nuevo, ¿no? Sí, se está construyendo. Al ser nueva la terapia, obviamente es todo nuevo, digamos. Sí, todo nuevo. No se recicla nada de otro lugar. No, no, no. Es todo nuevo. La aparatología es toda nueva. Camas, monitores, respiradores, bombas de infusión. Todo lo que lleva el cerrado de cada box por separado para que sean individuales, isla de enfermería, habitación del médico, estar del personal, todo eso se ha pensado para poder ofrecer una cierta calidad y una comodidad a los médicos que trabajan ahí. Es aparatología cara, me imagino, digamos, ¿no? Es muy cara, sí. ¿Cuánto sale una cama, por ejemplo? Y una cama hoy de cirugía, de terapia, debe estar en 300.000 pesos. ¿300.000 pesos? Sí, un poquito más. 340, creo que es la última que compramos. Hemos comprado 8 camas, 8 monitores, 8 respiradores, con sus respectivos boxes, bombas de infusión, hay que tener por lo menos 3 por cama. Bien. Porque a veces se están pasando... ¿La bomba de infusión es la que... La que regula la medicación. Administra la medicación. Entonces, a veces, como se administra medicación simultánea, hay que tener 3 por cama. Y lo que es una cuestión de alto costo son los paneles de gases que van en la cabecera de cada cama. Sí. En donde va el oxígeno, el aire comprimido, la aspiración. Se ve que ahí tienen para engancharse. Para engancharse. Para engancharse. Para engancharse. Bueno, todo eso, aunque parezca que es poco, no es menor. Bueno, se va también a remodelizar. Sí. Remodelar. Sí, sí, no hay problema. Modernizar y remodelar tranquilamente. Por lo menos corregir cuando no lo hablan mal. Sí, sí, sí. Se está haciendo la remodelación del segundo piso también donde hay habitaciones en donde vamos a transformar en habitaciones VIP para que... Bien, internación. La internación. Porque también, como les decía, la construcción data de 1954, 53. Es una... Un edificio viejo. Un edificio viejo. lleno de hierro. Eso le iba a decir, esto le ocasiona algunos inconvenientes, digamos. Eso es post-terremoto, digamos, ¿no? Claro, post-terremoto donde se ponía hierro y cemento puro, paredes de 30 centímetros. Bueno, todo eso es una parte de pediatría que se anuló y se transformó en terapia intensiva. Eso es lo que más ha costado. Bien. Bueno, y se está remodelando el segundo piso. Se va... Bueno, se tiene que hacer también todo un sistema para mantener los aparatos de aire acondicionado que... El... Solamente el soporte y me pasaron el precio los otros días, no lo podía creer. Varía más o menos que un departamento. Dije, yo no puede ser. Soporte para sostener un gran... Un aparato, digamos... Aparato de aire acondicionado. Sí. Y sale... ¿Se puede decir el precio? 20.000 dólares. ¿20.000 dólares? Sí. 20.000 dólares sale toda la estructura metálica para poner arriba los aparatos de... del aire acondicionado que van a alimentar a quirófanos, a lepartos, a la de neonatología, todo. Cuando entramos a sumar, sumamos, calculamos que vamos a andar en alrededor de una inversión de 140 millones de pesos. ¿Era lo que estaba previsto o se van a pasar... Teníamos una previsión de 100 millones que era lo que habíamos recaudado nosotros por la venta del camping. Pero bueno, hemos tenido que salir a buscar financiación y se van a utilizar algunos fondos propios genuinos del colegio médico también. Así que calculamos que vamos a andar en 140 millones. Se cuenta con los fondos, digamos, ¿no? Sí. Por eso yo no quiero dar ningún paso en falso si no tenemos el fondo ya previsto. Es interesante eso también que es todo con fondo propio, digamos. ¿No se ha pedido ningún tipo de ayuda al Estado? No, hemos pedido créditos, un crédito y fondos propios del... Pero el 90% es fondo propio del colegio. Tenemos un crédito que hemos tenido a tasa subsidiada que no es poco pero tampoco es un gran porcentaje de la obra. Todo lo que estamos dando estamos dando paso sobre seguro. No puedo yo calculando que yo me voy el 30 de abril no puedo dejar una obra empezada ni una obra con deuda. Es decir, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que se pueda terminar en tiempo en forma y dejar a la comisión directiva que viene las cuentas claras y todo. Bien, ya lo he dicho tres veces ya en abril se termina la presidencia de Mario Penisoto. Si no he sacado mal la cuenta creo que lo he dicho tres veces como para que quede claro, ¿no? Es que es mucho tiempo, ¿no? Son seis años que cuando uno tiene la forma de ser que uno tiene y se dedica 100% le quita tiempo a la familia. Yo he tenido que dejar mi parte privada también así que bueno, son una serie de sacrificios que hay que pagarlos. Pero bueno, era un gusto, era una deuda pendiente que yo tenía conmigo mismo. ¿Usted lo consideraba así? ¿Por qué lo consideraba como una deuda? Porque yo tenía que demostrar que se puede trabajar honestamente por los socios porque esto no es mío, yo estoy trabajando por los demás. Si la empresa fuera mía yo diría bueno, me peleo con el arquitecto para bajarle el precio porque voy a ganar, pero me peleo con el arquitecto para bajarle el precio para que nos alcance para que los socios lo puedan disfrutar. Así que no sé si se entiende o no se entiende pero yo quería no dejar una huella porque uno tampoco tiene que tener un ego tan alto pero por lo menos demostrar que se puede trabajar honestamente en beneficio de los socios. Lo cual es un montón. Lo cual es mucho. Ojalá, Dios quiera que en la evaluación final haya un balance positivo. ¿Usted lo siente así hoy? Falta mucho todavía, ¿no? Por supuesto. Yo estoy muy contento con la gestión. Llevamos cinco años y medio. Hemos hecho una terapia de 16 camas en el hospital privado que se hizo de nuevo. Hemos hecho una sede en el colegio médico que si hubiéramos tenido que cursar la pandemia en la sede antigua no se podía trabajar porque no había distanciamiento social. Estaba distribuida en tres pisos. Esto está en un solo piso. Tenemos el contador ahí a 20 metros. Tenemos débito, cobranza, nos movemos con otra. Hemos hecho también un salón de usos múltiples que en el otro lugar no lo teníamos. Le hemos brindado a los jubilados un salón propio para que ellos se puedan reunir. Me pedían que fuera en planta baja así que le quitamos un poquito al salón de Colme. Hemos comprado el salón que está usando Colme que pertenecía a la cooperativa médica. ¿El de la esquina? El de la esquina. La mitad pertenecía a una cooperativa médica que ya prácticamente no funciona o funciona muy poco y era propietaria del salón. Nosotros el hemos comprado. Hemos comenzado con la internación domiciliaria una unidad de gestión nueva hemos trasladado los consultorios externos que estaban en el CIMIN lo hemos trasladado a la calle Córdoba y ahí donde en ese espacio que estaban los consultorios vamos a hacer un servicio de urgencia en donde nunca hubo guardia de clínica ahora va a haber guardia de clínica de adultos traumatología obstetricia ginecología pediatría eso es Córdoba a la vuelta del CIMIN digamos en Córdoba entre General H y Mendoza donde en una funcionaba una empresa de correo al lado de la entrada del supermercado ahí se han trasladado los consultorios externos entonces en el espacio que nos ha quedado en el sanatorio ahí dentro del sanatorio se va a hacer el servicio de urgencia y ahí vamos a tener bueno era un reclamo de los ginecólogos desde hace mucho tiempo tener un médico clínico de guardia que le pudiera controlar los pacientes porque a veces una complicación ginecológica ellos tienen que recurrir a a un interconsultor así que creo que estamos abarrotados de trabajo y creo que estamos trabajando bien y nos estamos perdiendo de algo que no es un detalle a usted le tocó transitar la pandemia nos tocó nos tocó la devaluación no estamos haciendo un resumen de su gestión digamos vamos a tener tiempo de hacerlo pero pero es cierto es cierto que nos ha tocado la devaluación del 18 claro la devaluación de las PASO un año y ocho meses de pandemia tener el sanatorio prácticamente cerrado donde teníamos que atender solamente urgencias este momento no han sido momentos difíciles y bueno pero aún así nos hemos sido de las empresas que han seguido subsistiendo y eso eso es un logro importante no haber subsistido ante tantas adversidades porque usted sabe mejor que yo la cantidad de empresas que han tenido que cerrar que se han tenido que ir a otras han sufrido golpes mortales digamos durante la pandemia incontables sobre todo las PYME han sido bueno Richard debe saber mejor que yo lo que cuesta hoy mantener una empresa abierta muchas farmacias han cerrado si vale bueno y en Buenos Aires en el conurbano habían cerrado de una sola vez nueve sanatorios nueve sanatorios no la salud está con un margen muy escaso es para mantenerse y todo y es lo que nos cuesta hoy hacer las tratativas con las obras sociales porque si por ejemplo nosotros tenemos de golpe un aumento del 45% del costo salarial que ATSA aumentó el 45% ninguna obra social nos va a aumentar el 45% de las prestaciones vos eso lo sabés bien Richard ninguna obra social entonces estamos ahí todos los días semanalmente reuniéndonos el problema de la pandemia fue muchas cosas no solo uno una pandemia con una alta tasa de inflación claro el doctor Mario ha dicho bien clarito tenía que comprar la aparatología en Estados Unidos al precio del dólar y el dólar era terriblemente complicado además tenía que ir adecuándote todos los protocolos los protocolos nos mataban de esto de esto por eso los sanatorios tenían que adecuarse rápidamente no era fácil no ha sido nada fácil una novedad de nosotros con la pandemia que nunca lo esperábamos los elementos de protección personal que nosotros le teníamos que brindar a nuestro personal determinar entradas independientes sitios independientes para los pacientes con COVID y los no COVID bueno no ha sido lo que han aumentado los descartables la medicación bueno vos Richard podés saber lo que han aumentado bueno y todo eso ha repercutido y hace que estemos ahí con muchas dificultades pero con muchas ganas en algún momento durante la pandemia en el momento más complejo porque ustedes estuvieron cerrados porque fue literalmente así varios meses ¿pensó que la entidad podía sufrir un golpe realmente duro? lo pensamos varias veces teníamos reuniones constantes con el gerente financiero teníamos reuniones semanales con las obras sociales a todo esto la pandemia agregó otro agravante más que fue que a las que tenían sus oficinas en Buenos Aires uno le mandaba un mail pidiéndole recomposición salarial y decían no estamos trabajando a distancia estamos trabajando en burbuja no podemos no te contestaban los mails no le otorgaban soluciones en el momento más complicado del sistema sanitario de la Argentina yo no descarto que ellos estaban complicados también pero también alargaban los plazos si vos le mandabas un valor este mes en vez de contestarte el mes que viene pasaba otro mes más y lo que sí hay que reconocer que durante esa etapa muy difícil tuvimos que la Oro Social Provincia nos hizo un préstamo que a devolver en 6 meses bien este que eso nos ayudó bastante a sobrellevar esa sobre todo esa etapa más dura que fue la que este tuvimos casi prácticamente cerrados y hoy cuál es la situación hoy estamos trabajando con no hemos recuperado el nivel de prepandemia pero si hemos aumentado mucho la facturación y uno va viendo que la facturación va aumentando día a día los costos también van aumentando pero no nos hemos quedado en la facturación es decir tenemos esperanza de que esto podamos salir tenemos esperanza de que no ocurra nada después de las elecciones y ojalá podamos algo a nivel económico a nivel económico que se haga algo previsible eso es lo que tenemos miedo la falta de previsión pero bueno este venimos hace dos años trabajando así en esta incertidumbre creo que nos queda todavía un tiempo más para seguir haciéndolo porque no sabemos qué va a pasar a nivel prestaciones algunas se dejó de dar en la pandemia y después no se recuperó no se retomó o ya estamos con todos los servicios que estaban antes de la pandemia se están dando igual que prepandemia quiero decir ¿me explico? durante la pandemia se redujo solamente a urgencias y emergencias y pacientes oncológicos que requerían una cirugía era urgente es lo único que se trabajaba eso es lo único que se trabajaba en un primer momento tuvimos camas desocupadas porque el estado se hizo cargo de los COVID en el hospital Rawson y cuando se desbordó el hospital Rawson bueno ahí nos dieron participación a los sanatorios privados para que internáramos COVID y bueno y eso ha visto eso ha demostrado que trabajando en conjunto la 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 parte pública con la parte privada deben tener una sinergia para complementarse porque ambos se necesitan es decir la parte pública necesita de la privada y la privada necesita a veces del aporte de la parte pública y bueno hoy estamos casi en un 100% de especialidades están apareciendo gente que no se hacía controles entonces hoy los consultorios están volviendo recuperar su nivel anterior porque pacientes cardiológicos no se hacían controlar pacientes diabéticos pacientes que estaban en tratamientos oncológicos a veces los postergaban entonces todo eso ahora se está normalizando ojalá sigamos superando la pandemia ojalá desaparezca definitivamente porque necesitamos volver a una casi normalidad estas personas que se están haciendo los controles eran personas que o son personas en realidad son pacientes que han sufrido covid digamos y post covid quiero decir siente la necesidad de realizarse este tipo de controles pasa por ahí ustedes que han visto con el con el post covid enfermedad me refiero claro es una patología nueva la que viene ahora es la secuela o la complicación del post covid ahí vamos a ver cardiológicas pulmonares nefrológicas respiratorias sobre todo fundamentalmente tenemos que esperar una nueva ola de patología post covid bien y y lo que se postergaba la gente era en los controles de las patologías comunes es un control de su diabetes de su hipertensión ¿no? de su insuficiencia renal todos los pacientes que tenían enfermedades crónicas los problemas reumatológicos todo lo que es crónico todo eso se postergó durante la pandemia y ahora están apareciendo los problemas urológicos el paciente que están haciendo volviéndose a hacer controles urológicos prostáticos que antes se habían dejado de hacer así que estamos con mayor trabajo bueno Mario gracias por este ratito con nosotros un gusto como siempre ya sabe la casa bueno muchísimas gracias por la invitación gracias a vos Luis a Richard a Cristóbal que me envió la invitación así que bueno colegio médico está a disposición de ustedes y bueno un gusto compartir con ustedes seguramente antes de fin de año nos vamos a volver a ver para continuar con este avance contando cómo va cómo va la obra por lo menos antes de irnos y desde ya están comprometidos para ir a la inauguración seguramente este bueno muchísimas gracias felicitaciones por todo lo que están haciendo bueno gracias mario penizoto el presidente del colegio médico de san juan ha estado con nosotros y hablando del colegio médico te vamos a recomendar colmed salud ya sabes colmed salud del colegio médico de san juan tiene planes de cobertura médica para profesionales asociados a fe con importantes beneficios medicina prepaga traspaso de obra social provincia monotributista psicoseguro de obra social provincia solicita asesoramiento al whatsapp 264-6258-122 colmed salud ya sabes voy a repetir el whatsapp por si no tuviste tiempo de anotarlo 264-6258-122 ya en instante va a estar con nosotros como decíamos lo habíamos anticipado en el inicio de nuestro programa y vamos a tener varios temas varias cosas para contarles dijimos que íbamos a hablar sobre lo que sucedió esta semana en el congreso con la ley de etiquetado frontal que no se dio pero también va a estar en instantes nada más ya está en nuestros estudios y se va a incorporar a la charla la licenciada silvina zurbano que es la nueva presidenta del colegio de profesionales en turismo pero antes vamos a saludar a janina rodríguez que es la presidenta de la como habíamos dicho también que iban a acompañar la asociación sanjobina de nutrición para hablar sobre lo que hemos mencionado un par de veces ya en esta mañana de aire libre janina como andamos todo bien todo tranquilo hola buenos días luis como están nosotros muy bien vos igualmente para nosotros igualmente para nosotros bueno muy bien sorprendida con lo que pasó en el congreso que finalmente no se pudo tratar la ley de etiquetado frontal la verdad que sí estamos muy consternadas todas todas y todos los nutricionistas del país todos los que pertenecemos a la federación entendemos el trabajo y la lucha de muchos años para que se pudiera armar este proyecto de ley que surge a partir de 15 proyectos que se armaron y que realmente se fundamenta científicamente en todo lo que es los perfiles nutricionales que establece la OPS la OMS siempre respaldados por ellos obviamente con fundamentos científicos y sin conflictos de interés bien y la verdad que ha sido ha sido una pena que realmente no se tratara este proyecto por falta de quórum por parte de los diputados y bueno desde ya la lucha desde ese día incansable desde hace dos años la lucha es incansable para que realmente este proyecto se trate como tiene que ser y se apruebe por el bien de toda la población en realidad claramente un par de detalles ya tenía media sanción del Senado que fue el año pasado es decir que la ley dale dale decí lo que te ibas a decir en octubre del año pasado tuvo la media sanción por parte del Senado con el voto el voto totalitario de los senadores y realmente ya es insostenible que sigan dando vuelta en diputados del proyecto y que fue con dictamen positivo por parte de cuatro comisiones y todavía seguimos igual seguimos dando vuelta y en la lucha de que realmente se trate el proyecto que ni siquiera es tratado o sea claro 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 se intentó instalar un par de ideas erróneas creo yo corregime si me equivoco hubo quienes intentaron instalar la idea por ejemplo de que era un proyecto del oficialismo cuando en realidad no era así digamos si hay algo está lejos de ser partidario nuestro proyecto nacional lejos de ser partidario tiene que ver y se fundamenta como yo te contaba científicamente más que nada sobre todo en lo que fue la ENI que se hicieron en el año 2019 se trataron se trabajaron con la ENI en las cuales se conoció que casi el 60% de la población adulta presenta sobrepeso obesidad y nuestros niños van por el mismo camino y no solo el sobrepeso la obesidad sino todas las enfermedades crónicas que trae aparejado la hipertensión la diabetes todas enfermedades que finalmente llevan a tener una conmovilidad terrible en el devenir de la juventud y de los niños de nuestro país hay otra idea instalada llamativa yo cuando la escuché la verdad que me llamó mucho la atención de que era un proyecto que no se iba a debatir cuando en realidad había sido tratado en cuatro comisiones y el proyecto estuvo en diputados o están diputados hace un año hace un año esa idea de ausencia de discusión no tiene demasiado sentido claramente no claramente no y la verdad que todas las entidades que estamos en la lucha de esto ofrecemos toda la información ofrecemos que nos convoquen que nos llamen para hablar para contarles para explicarles científicamente cuáles son los fundamentos de este proyecto de ley que se basa más que nada en proteger la salud de la población eso es todo y que se brindan las posibilidades para que las industrias para que las empresas para que los pequeños productores y todos aquellos que elaboren productos tengan la posibilidad y facilidad de poder cambiar sus ingredientes de poder mejorar la forma en la que elaboran los alimentos para brindarle a la población una alimentación más saludable simplemente es eso y basados también en el derecho que tenemos todos de conocer realmente lo que consumimos totalmente el derecho a educarnos a saber qué comemos para protegernos para autocuidarnos contanos un poquito sobre qué establece la ley digamos porque son varios puntos pero el más importante el del etiquetado digamos que es la colocación en los paquetes en el packaging digamos el octógono negro el octógono negro diciendo este es un alimento que tiene exceso de azúcar por ejemplo básicamente es eso los nutrientes críticos que se trabajan y por los cuales se etiquetan los alimentos va a tener que ver con aquellos nutrientes basados en grasas azúcares y sal entonces los octógono negros muestran de alguna manera el contenido en estos nutrientes críticos además de la exigencia de que el etiquetado sea real sea concreto sea visible se muestra realmente el contenido nutricional el contenido de ingredientes que presentan los alimentos para que nosotros podamos leer realmente el etiquetado podamos conocer qué es lo que contiene y en función de eso elegir vamos a un ejemplo y en otros puntos muy importantes uno de ellos es la protección de los entornos escolares saludables y además la publicidad que se realiza de los alimentos de manera tarde regular la publicidad de que sea una publicidad real que muestre realmente el contenido de los alimentos que no se engañe a la población con la publicidad ni a los niños sobre todo que son estas publicidades basadas en personajes o llamadores al consumo de ciertos alimentos que son perjudiciales y el cuidado de los entornos escolares esto de poder brindar a los niños en los kioscos o en los lugares que ellos compran sus alimentos para las meriendas escolares y demás el contenido nutricional y que tengan variedad de alimentos bien se entiende y además esto de fomentar la actividad física esto de la ingesta de agua la hidratación todos estos pilares que son fundamentales en nuestra alimentación también más allá de la alimentación en nuestros hábitos de vida difícil entender que haya alguien que pretenda que no que no se apruebe la ley esa es una opinión mía pero dos cosas la primera esta semana había también en algunas redes sociales en twitter principalmente alguien que decía bueno pero miren coca cola pone de qué está hecho o cuáles son los efectos que tiene vieron que la etiqueta en la parte de atrás tiene como unos numeritos algo que no se entiende nadie entiende nadie entiende eso no se entiende qué es eso nadie entiende eso porque tampoco hay una educación en relación a esto para que podamos leerlo y podamos entender de qué estamos hablando claro ponen cero algo cero lo otro pero en realidad exacto en realidad no sabemos no sabemos qué es ese cero en realidad desconocemos qué es lo que contiene por eso estos estos octógonos son proyectos que ya se han realizado en otros países que han tenido muy buena repercusión en la población que están cambiando los paradigmas alimentarios que si ya conocemos que en otros países de Latinoamérica esto está funcionando no ha sido perjudicial económicamente para las industrias ni para la economía de estos países qué estamos esperando bien estamos basándonos en un lobby que hacen las empresas que no quieren modificar estas formas de elaborar alimentos qué es lo que está pasando en realidad bien o por contiendas políticas partidarias bien todos los nutricionistas del país no entendemos de partidos políticos entendemos de salud y de alimentación saludable y es lo que buscamos otras dos cosas primero la experiencia ya se aplicó en Chile desde el 2016 si mal no recuerdo Uruguay Perú México exacto Israel entiendo que también si mal no recuerdo también tiene un etiquetado la experiencia de Chile es comprobable leía también alguien que publicaba en redes sociales la disminución enorme que se ha dado en cuanto a problemas de salud digamos o de obesidad eso está comprobado también a nivel estadístico exacto se han elaborado un montón de proyectos de investigación cuando una vez que se aprobaron se aprobó el etiquetado todos los proyectos que se han realizado de investigación reales en función de cómo se ha ido manifestando este etiquetado nuevo la verdad que ha dado muy buenos resultados tanto en la población como así también en la economía de las industrias y esto de la utilización de productos más naturales esto de poder cambiar la forma que esto es totalmente viable yo mira Luis trabajo en la facultad de tecnología de los alimentos en la universidad católica y realmente la apertura de los tecnólogos de quienes están trabajando en la elaboración de alimentos es amplia y es positiva entonces como que no se entiende realmente qué es lo que pasa bien la última vos mencionaste el tema lobby de las grandes empresas alimenticias no digamos yo no yo no abono las teorías conspirativas pero claramente puede que exista mucho de esto estamos hablando de una de las industrias más poderosas del mundo ya no solo del país sino una de las más poderosas del mundo si tal cual si bien no recuerdo bien cuándo ha sido pero no sé si hace dos o tres meses atrás o un poco más realmente esta industria tan que es tan grande y que tiene alimentos ultra procesados alimentos procesados en todo el mundo publica que básicamente tenía que sacar todos sus productos porque seguramente sus productos todos iban a tenerse en los libros entonces empezamos desde ahí ya con este lobby tan amplio y por supuesto que genera miedo como todos los cambios y como todas las cosas que hay que volver a replantear y volver a reelaborar pero no es imposible o sea no es imposible pero además se pueden elaborar alimentos y productos sin que lleven estos nutrientes críticos o que puedan reducirse las cantidades modificarse cambiarse incluso hasta generar los mismos alimentos bueno vamos a seguir hablando de este tema Janina la verdad es que seguimos seguimos en la lucha es un tema mucho más ¿sabes por qué? porque hay legisladores y acá tampoco quiero marcar una cuestión partidaria ni mucho menos porque creo que lo primero que hay que mencionar en esto y corregime vos si me equivoco acá no no podemos ir detrás de la idea de que esto tiene que ver solo con política digamos y lo peor que se puede hacer en esto tan importante es ceñirse a eso digo que vamos a seguir en este tema porque hay legisladores sanjuaninos que también tienen la posibilidad de votar por esta ley entonces es interesante seguir marcando y hablando del tema exactamente estamos totalmente abiertos a poder discutirlo a trabajarlo a trabajar incluso con los productores de la asociación nuestras puertas abiertas para lo que necesiten y que realmente esto es una una problemática de salud pública es una problemática de todo seguro gracias por este ratito con nosotros lo entendemos perfectamente insisto con la idea es repetitivo pero bueno vale la pena creo la vamos a seguir seguimos peleándolo gracias muchísimas gracias por comunicarte gracias a vos por atendernos un saludo hasta luego bueno que tengan buen día igualmente para vos igualmente para vos escuchábamos a Yaina Rodríguez que es la presidenta de la asociación sanjuanina de nutrición hablando de un tema muy sensible muy importante que como dijimos con ella vamos a continuar y habíamos dicho también que estaba con nosotros ya en nuestros estudios la vamos a saludar Silvina Surbano la presidenta de la asociación a ver yo mira estuve lo había anotado y lo he anotado mal porque se me ha hecho lío en la mañana del colegio de turismo nada más y nada menos hola Luis buenos días gracias por la invitación no por favor gracias a vos gracias a vos bueno con un nuevo periodo con una nueva responsabilidad para toda nuestra comisión directiva con desafiantes objetivos a cumplir como siempre todas las comisiones directivas anteriores y no menos la nuestra tenemos la gran misión de reivindicar a nuestros colegas dentro de la sociedad dentro de la parte pública y privada es un arduo trabajo de que reconozcan a los profesionales y bueno creo que una de las actividades que tenemos que generar es estos convenios interinstitucionales para que todos tengan la oportunidad laboral bien convenios interinstitucionales ¿cómo es eso? y por ejemplo estamos tratando de que la señora ministra de turismo nos reciba para generar un convenio en que los profesionales del colegio puedan hacer estudios sobre estadísticas en la provincia de San Juan no tenemos estadísticas por ejemplo hoy este fin de semana no sabemos cuál es la afluencia turística que hay en cada departamento pueden haber oficiales las 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 cifras yo cuando escucho esas cifras oficiales y la verdad que tiene que haber un estudio real real sin sesgos porque eso nos va a dar la oportunidad de poder generar un plan estratégico a partir de la realidad debe conocerse cuáles son los atractivos que tienen más afluencia turística ¿qué es lo que perdón por la interrupción? este es un trabajo estadístico que que no se hace digamos como ustedes consideran que debería ser ¿cuál debería ser la forma para realizar ese trabajo? y primero generar comisiones en cada departamento de cada departamento turístico justamente la semana pasada estuvimos acompañando a Cristóbal en el convenio que se realizó con la FEPU para poder el lunes pasado y estaría bueno en ese punto de que los profesionales de turismo puedan hacer también el aporto estadístico nuestros profesionales están preparados para hacer este trabajo estadístico y creemos que eso sería lo más oficial posible para poder entregar cifras concretas y desde ahí generar la planificación para cada departamento se necesita conocer qué es lo que el turista percibe cuando viene a la provincia es fundamental quienes estamos en terreno quienes estamos trabajando con los turistas más en esta semana este fin de semana largo debemos conocer cuál es la medición que tiene el turista de las expectativas que tiene y a partir de eso trabajar y las planificaciones que se tienen que hacer es muy singular y particular en cada departamento porque no en todos los departamentos se tienen las mismas condiciones las mismas ofertas y en virtud de eso es donde se tiene que trabajar creo que la pirámide de administración turística pública tiene que velar por eso y que incluya a los profesionales en ese tipo de trabajo que es muy específico lleva un tratamiento de etapas muy precisas y consideramos que los profesionales deben estar ahí consideramos que los profesionales deben estar en cada municipio turístico debe haber un director de turismo que sea profesional que realmente nos dé la oportunidad porque hay profesionales que se han preparado que no sea un cargo político en la ley de turismo que se ha presentado para que se trate en la parte legislativa está está especificado que pueda haber un profesional de turismo en cada municipio sin sesgo de cuestiones políticas debe haber un profesional creo que si estamos buscando en todo esto que San Juan tenga calidad turística tenemos que empezar desde la profesionalización ahora vos marcaste porque todavía me está dando vuelta en la cabeza esto de estamos tratando de que nos atienda la ministra es tan difícil para poder trabajar sobre estos temas entendemos que hace muy poco y bueno y bueno la agenda justo tocó ahora de fin de semana largo donde hay muchas actividades está bien pero previamente digamos autoridades anteriores del colegio tampoco los atendía habitualmente si habían reuniones pero no se concretaban estos acuerdos hoy se ha lanzado la segunda convocatoria para el emprendedor turístico consideramos que es fundamental que todos estos proyectos turísticos que se vayan a presentar tengan el visado de un profesional porque nos han comentado los mismos este colegas que trabajan dentro del ministerio que bueno al llegar a estos proyectos les cuesta mucho interpretar cuál es el objetivo de la presentación de ese proyecto y bueno estamos los profesionales creo que ese es el convenio también que tiene que ver con el colegio donde le brindemos nosotros la parte del recurso humano profesional para ayudar a ese emprendedor turístico a que su proyecto se encamine y que realmente vaya acorde a esa presentación y que no llegue a un punto donde se presenta el proyecto lo gana y después se cae creo que el acompañamiento de un profesional y hay dentro de nuestro colegio muchos profesionales que han hecho posgrado un doctorado un magisterio entonces creemos que corresponde darle la oportunidad y es nuestro principal objetivo como comisión generar estas relaciones interinstitucionales con los municipios con el ministerio con el gobierno y con los privados también para que sepan que estamos para poder hacer ese trabajo que somos nosotros los que tenemos que hacerlo nos hemos encontrado inclusive en las casas de estudio de nuestra misma facultad profesores de historia profesores de geografía profesores de abogados dando materias o cátedras que corresponde darle a un profesional en turismo entonces por ahí vemos que está ¿eso pasa acá en la universidad? eso pasa acá y de muchos años por eso también hay una reunión pendiente con la la decana de la facultad de filosofía para poder tratar estos temas como la actualización de los programas de estudio tenemos en este San Juan un eslabón muy importante dentro de lo que es el servicio turístico que son las agencias de viaje ningún programa educativo de las carreras aborda el tema de la preparación para que nuestros profesionales reciban esa esa información de cómo trabajar en una agencia de viaje qué requiere el armado de una agencia de viaje cómo se tiene que preparar para desempeñar la función de un idóneo de agencia de viaje son cuestiones que hay que ir puliéndolas no son difíciles yo creo que es una cuestión de ponernos a trabajar en conjunto nada más y es una misión que también la tenemos para poder trabajar con las instituciones educativas además de eso que planteas que tiene que ver con lo de la universidad y volviendo un poquito para atrás también con lo que planteas vos y plantea el colegio con respecto al trabajo vinculado a agencias de turismo y el estado también el reclamo que ustedes hacen tiene que ver con la profesionalización se habla mucho en San Juan del turismo de cómo hacerlo crecer de qué generar de qué no generar pero posiblemente uno de los temas de los que no se habla realmente es precisamente el que estás mencionando vos la profesionalización es poner en lugares estratégicos gente que tiene el recorrido académico digamos para poder hacerlo algo que puede parecer una obviedad pero que es tan tan importante y lo que pasa es que por ahí hay un fantasma de que el profesional es caro de hecho me lo comentó un a ver cómo es eso justamente estuvimos en una de las reuniones que tuvimos con uno de los abogados del ministerio de turismo para plantearle esta posibilidad de poder generar este convenio de que los profesionales de turismo estén acompañando a estos emprendedores turísticos y bueno él lo planteó dentro de su gabinete y le dijeron bueno no lo que pasa es que un profesional de turismo es caro y bueno ahí vamos a ver caro en relación a qué no entonces y por qué caro por qué sin consultar sin consultar nosotros tenemos una una planilla de donde tenemos todos los honorarios profesionales para hablar de caro tendríamos que primero que alguien nos consulte cuáles son nuestros honorarios y en virtud de eso si se quiere compararlo con el costo de vida que tenemos hoy y en relación a eso también compararlo con otros asesoramientos otras profesiones otros profesionales y bueno sin duda va a tener un costo porque el profesional se preparó sin duda el profesional vive estamos hablando de una carrera universitaria es una carrera universitaria que el que la elige te puedo decir Luis que elige estudiar turismo lo hace porque realmente le gusta totalmente y quien trabaja en turismo realmente le gusta porque es una carrera es una carrera muy linda pero muy sacrificada Luis y cara porque es cara en relación de que todo el que estudia para poder hacer su experiencia tiene que viajar tenés que hacerlo y lo primero es conocer tu provincia y yo creo que eso también es una de las cuestiones que también tenemos que trabajar con la institución educativa hoy estamos teniendo un gran y serio problema con las faltas de guías los guías profesionales son escasísimos no hay guías profesionales o sea hay pero no muchos no muchos y pasa dos cosas la Universidad Nacional de San Juan tiene la carrera de turismo de licenciado en turismo a quien lo habilita para poder ejercer como guía pero hay una situación en que no los preparan no les dan las herramientas pedagógicas para que ese profesional el día de mañana saque y pueda ser guía también lo habilita pero no tiene los contenidos pedagógicos es seriosísimo esto porque llegamos ahora a un punto en que el turismo se está reactivando y mucho y va a venir con más activación y eso está bueno pero por el otro lado nos están pidiendo guías y los guías son escasos creemos que hay que hacer mucho hincapié de que los alumnos ya se preparen dentro de las carreras con salidas de terreno también porque a lo mejor pasan otros institutos como el Instituto San Nicolás de Bari que si tienen la carrera de guía está la carrera de guía entonces pero le falta práctica entonces necesitamos que salgan al terreno necesitamos que las instituciones educativas que están preparándolos para ser profesionales en turismo nos entreguen profesionales con terreno más que para escritorio el escritorio viene al final pero tenés que caminarlo transitarlo y es tan bonito salir a conocer nuestra provincia y conocer todo el país y estar tan preparado la verdad que después decís no quiero escritorio quiero estar en la calle claro claro sí a mí la verdad que me cuesta un poco entender cómo puede ser que tengas una carrera ¿no? más de una carrera porque vos decís que también en el San Nicolás te preparan para guía que hay una afluencia constante de profesionales profesionales y no los aprovechás la verdad que me cuesta un poquito entender ¿no? sí, sí tenemos una situación que no es ahora no es reciente no es reciente una cuestión de sistema exactamente y está bueno que también nos ayuden hay una asociación de guías de guías idóneos en la provincia de San Juan no lo sabía eso hay una asociación de guías idóneos que son aquellos guías que no no se han preparado en una institución académica pero por la experiencia y años que llevan en el mercado la verdad que este los terminamos este pero ustedes están trabajando con ellos pueden trabajar estamos trabajando en conjunto justamente para que ahora otra de las de las misiones que tenemos dentro del colegio profesionales es modificar nuestra ley del colegio la 1051A donde hay uno de los artículos el artículo 60 donde excluye el tema de los guías idóneos y bueno la idea es modificar este artículo para poder tenerlos bajo nuestro amparo también y que podamos trabajar en conjunto creemos que el turismo no lo podemos hacer solamente los profesionales creemos que está involucrado la comunidad que está involucrado todo aquel aquella persona que se dedique a la actividad turística pero sobre todo para que salga de calidad esa 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 actividad esa experiencia creo que tiene que haber un profesional de turismo y es nuestra gran misión en estos dos años que tenemos como comisión porque volvemos un poquito para atrás pero es interesante por ahí poner el foco en esto estamos hablando de que el Estado ha abordado un papel muy importante en este sentido de la difusión del turismo y de todas las actividades turísticas y al ser el Estado precisamente el que se ha hecho cargo de esto hay muchas o seguramente hay muchas personas vinculadas a la política y no vinculadas al ámbito del turismo y en esto me da la sensación de que tenés que tener una experiencia una expertise de que tenés que tener las herramientas porque yo puedo tener mucha experiencia puedo trabajar en la municipalidad de tal o cual departamento turístico puedo aprender lo cual está muy bien y seguramente hay gente muy capacitada que lo puede hacer pero también estamos en presencia de gente que tiene un nivel de preparación que te puede resolver y te puede dar ideas y te puede ayudar en un montón de cosas más que es por ahí también lo que está faltando es que justamente creo que el profesional puede estar en la parte operativa pero está más en la parte de planificación en la parte de gestión en la parte de organigrama en la parte de donde se gesta un plan de acción y el estadístico también y el estadístico que es fundamental es la herramienta fundamental por la cual se tiene que basar el profesional si no estamos haciendo lo mismo que está haciendo el resto y es ahí donde queremos que se haga hincapié queremos también desde el colegio generar la posibilidad de hacer una revista turística donde esa revista turística pueda salir toda información que lo va a dar la misma estadística lo va a dar la misma estadística esa revista tiene que existir una revista científica donde se hable de todo lo que tenga que ver y creo que es desde ahí donde vamos a poder visualizarnos donde vamos a poder demostrar a la sociedad cuál es la diferencia de un profesional y un no profesional el tema es llegar también cómo se llega a eso porque hay que ir también de alguna forma en repensar a lo que quería también llegar con la pregunta anterior es cómo es el sistema por qué el sistema funciona así por qué le cuesta tanto al sistema vinculado al turismo darle espacio al profesional del turismo es lo que yo no termino de entender entiendo que por ahí se piensa como que se le da trabajo se le da puestos por cuestiones de conveniencia política vemos alguien que trabajó entonces bueno a ver veamos lo pongamos acá en realidad está haciendo algo pasa esto a nivel país vos sabés que en el país hay 8 colegios de turismo 8 colegios y hemos estado en el congreso de agentes de viaje ahora a mediados de septiembre y que estuvimos nos reunimos los 8 hicimos un gran esfuerzo para sentarnos con las mesas de gremiales y tocar este tema y todos estamos en la misma situación en la cual es una lucha constante para que nos puedan reconocer para que puedan y no es que nos reconozca que nos digan buenos días licenciados estamos hablando de otro reconocimiento que es en la apertura laboral en la oportunidad laboral y creo que ese trabajo tenemos que tener esas responsabilidades de todo no solamente de un colegio en particular y pasa a nivel privado y público entonces esta realidad para mi no me sorprende pero no me relaja en absoluto estamos trabajando para entre todos los colegios para generar una para crear una federación de colegios de profesionales porque de alguna manera creemos que aunando fuerzas vamos a poder hacer un poco más de presenciabilidad y decir acá estamos no nos gusta que nos llamen para los actos políticos para hacer número nos gusta que nos llamen para poder gestionar una forma de convenio colaborativo de trabajo si es eso lo que necesitamos no nos gusta estar por un un meeting que me ha pasado estar en las últimas reuniones que han habido y creemos que puede haber un cambio pero hay que estar es un trabajo muy ardo aunque no lo crea creo que es más difícil que cruzar de nuevo la carrera y en todos los en todas las provincias donde existen estos colegios la situación es igual porque porque también la política también justamente hay un si no sos político que aún hay muchos chicos muchos colegas que si están de acuerdo con los políticos de turno de sus provincias pero es igual igual cuesta este tabú de que el profesional de turismo es caro o es innecesario porque yo lo puedo hacer porque de turismo hablamos todo de turismo hacemos todo entonces se subestima y ese justamente es ahí yo creo que vamos a tener que hacer mucho más ruido y hacerlo concretamente esto de la revista turística va a dar muchísima decir ah bueno mira existe una revista mira lo que los profesionales de turismo están haciendo la difusión mostrarnos hace ruido como dice el papa así que bueno ya vamos a ir con un par de temas más en el cierre pero lo lo mencionó recién Silvina tiene que ver con lo que sucedió el lunes pasado con la firma del convenio y acta de intención entre el gobierno de la provincia y la FEPU precisamente que va a permitir realizar un relevamiento y detección de necesidades de profesionales en todas las disciplinas de los departamentos alejados esto lo hemos hablado con Cristóbal lo hablamos el sábado pasado cuando nos estuvo acompañando pero además ya lo hemos estado mencionando lo hemos mencionado en programas anteriores el lunes pasadas las 11 se firmó este convenio marco de cooperación y carta de intención entre la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología e Innovación de la provincia obviamente y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias y esta carta de intención tiene como objetivo acordar los términos de un proyecto de investigación que va a ser interdisciplinaria en conjunto con las máximas autoridades de cada departamento y que financiará precisamente la Secretaría de Estado de Ciencia Tecnología e Innovación que conduce el ingeniero Tulio del Bono también esta colaboración permite sugerir políticas públicas para la retención y el desarrollo de capital humano que tiene que ver con planes estratégicos y que tiene que ver también con la necesidad de cada comunidad que eso lo explicó también hace unos días atrás Cristóbal Sánchez el presidente de la FEPU lo que se ha acordado es que las partes tengan una reunión con equipos de investigación propuestos por la FEPU precisamente y para definir metodologías de trabajo tiempo del proyecto y el presupuesto total quien estuvo presente precisamente en este encuentro fue el vicegobernador Roberto Gattoni que en una nota publicada por el sitio cisanjuan.gov dijo el acto de hoy tiene que ver con fortalecer aún más este vínculo que tuvo su origen en el acuerdo San Juan es cierto también lo marcó Cristóbal hace unos días atrás y que con este acuerdo que firmamos comenzamos a dar pasos más seguros en esta vinculación que resulta muy importante con la FEPU dijo Gattoni además rescató este acuerdo nos anima a tomar pensamientos y miradas distintas con el apoyo de 22 colegios de profesionales que tienen mucho para aportar al respecto y que es lo que la sociedad nos demanda busquemos puntos en común para el desarrollo de San Juan estuvo también María Verónica Benavente que es la subsecretaria de promoción de actividad científica y tecnología de la CECITI que dijo este es un camino que comenzamos en el momento más difícil durante la pandemia cuando hizo referencia también al acuerdo San Juan también destacó el trabajo de la FEPU y hay un textual también de Cristóbal Sánchez el presidente de la FEPU que dijo es un acto sumamente importante porque los profesionales representamos un sector de la sociedad de San Juan donde no estábamos representados ni en un trabajo en conjunto con distintos gobiernos cuando comenzó el acuerdo San Juan realmente nos sumamos debatimos presentamos proyectos para posteriormente trabajar junto con el gobierno en una estructura profesional que pudiera ofrecer sus conocimientos los conocimientos que han sido recibidos en universidades públicas gratuitas dijo Cristóbal y poder devolver lo que la sociedad nos brindó por medio del estudio este es el fundamento que tenemos para trabajar y formar un convenio de reciprocidad y trabajo con el gobierno de la provincia citó y dijo Cristóbal Sánchez en este importante acuerdo que tiene diferentes aristas y esta carta de intención que busca trabajar en un proyecto de investigación que permita realizar un relevamiento de profesionales que ya se hizo digamos en el Gran San Juan pero que ahora se va a expandir hacia los departamentos esto es muy interesante hacia los departamentos de Calingasta Inglesa Vallefertil y Vallefertil quiero decir de manera que se pueda poner a disposición de las autoridades la información relevante que tiene que ver con el trabajo y con la falta de profesionales esto también lo hemos charlado pero está bien remarcarlo lo hemos charlado con Cristóbal acá se va a poner en conocimiento quienes son los profesionales que trabajan en cada departamento pero también se va a poner se va a pasar el limpio se va a poner en blanco sobre negro las necesidades que tienen esos departamentos con respecto a los profesionales y que sean oportunidades de trabajo muchas veces lo hemos charlado también en esta mesa esto de no hay no hay cosas para hacer en los departamentos en realidad sí hay y mucha y es un espacio de trabajo y tiene que ver también con lo que hemos estado charlando con Silina recién digamos esto también abre las puertas para que profesionales del turismo bueno tengan su lugar porque claramente en estos departamentos alejados hay turismo en todos y hay posibilidades de trabajo también allí por supuesto son departamentos que requieren muchísima atención y que hoy han tomado mucho furor por la modalidad de turismo activo la modalidad de turismo ecoturismo y que les ha llegado como la sobre oferta de demanda y bueno hay que estar preparado y creemos que los profesionales deben estar ahí no pueden estar afuera así que estamos preparándonos también de la comisión para generar estas reuniones con cada intendente de cada departamento llevarles las propuestas concretas para que bueno de esa manera generar esto que te comentaba las relaciones interinstitucionales que son fundamentales y en un momento donde afortunadamente el turismo comienza a recuperar lo que perdió durante la pandemia gracias a Dios gracias a Dios es muy bonito venir por la avenida y ver los colectivos que están bajando mucha gente en San Juan mucho turismo y estamos muy contentos de ver estuve hablando con algunos colegas porque también tengo mi emprendimiento y hablando de la necesidad de los guías necesito un guía necesito un guía estoy trabajando estoy con un grupo vine y eso es lindo eso es lindo entonces que recibamos turistas que recibamos el turismo en general que se mueva y se nota ese movimiento esa circulación esperemos que todos todos cada uno de los actores que estemos involucrados desde el comerciante que tengamos abierto el negocio que seamos razonables en los precios todas estas cuestiones que pasan a nivel mundial la podamos sortear y de la mejor manera que realmente empaticemos en ese turista que eligió venir a nuestra provincia y que decidió de su tiempo que es lo más privilegiado que puede tener una persona de venir y dejarlo en nuestra provincia con esa experiencia creo que tenemos que ser todos muy buenos anfitriones debemos dar lo mejor porque tenemos un hermoso paisaje tenemos muchos atractivos para ofrecer entonces hay que ponerse a trabajar en serio profesionalmente y en serio empatizando en ese turista que viene con las mejores de pasar porque hay mucha publicidad de San Juan en otras provincias y han estado entiendo que han estado acá en la costa promocionando San Juan entonces bueno estemos a la altura de la circunstancia tengamos los negocios abiertos recibamos al turista tengamos menús para el turista tengamos precios razonables y seamos solidarios creo que eso la pandemia tiene que esa palabra la solidaridad tiene que venir muy bien en toda la en toda la actividad turística para los actores bueno Sil gracias por este ratito con nosotros seguís con la actividad del paleoturismo y los estoy esperando gracias a Dios si este fin de semana tenemos por favor gracias a Dios estamos marchando muy bien y tenemos este fin de semana mucha actividad esperamos que nos ayude el clima que es apremiante no va a llover mañana exacto si ya estuvimos ahí hablando con la Pachamama y toda la la hub de de clima si 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 ya estamos ya estamos trabajando contamos un poquito sobre ese bien este emprendimiento de paleoturismo educativo bueno es un emprendimiento que es un subsegmento del turismo científico y bueno donde realmente los chicos juegan a ser paleontólogos por dos horas digo los chicos porque realmente juega toda la familia papá, mamá todos juegan a ser paleontólogos y creo que eso es lo más bonito que un día domingo se pueda generar esta interacción de los papás con los chicos y que les cumplan el sueño de los chicos de ser paleontólogos y quien menos acá en la provincia de San Juan donde es la tierra de los fósiles así que los esperamos se hacen los domingos se hacen los domingos y feriados y a partir de octubre tenemos nuevos horarios por el tema que ya empieza a hacer calor así que los hacemos en la mañana a las 8 horas el primer turno y a las 11 horas el segundo turno quien quiera conocer más sobre esto como puede hacer tienen que llamarnos al teléfono 02645-636-050 y hacer 02645-636-050 y hacer la reserva porque se hace con reserva previa porque hay una cuestión administrativa y legal con documentación que uno tiene que preparar en la semana previa a hacer la actividad excelente gracias por este retiro gracias Luis por invitarnos siempre te esperamos gracias las puertas de aire libre están abiertas y mucha suerte en lo que viene muchísimas gracias Silvina Surbano que es la presidenta nueva presidenta flamante presidenta del colegio de turismo ha estado con nosotros Pablito Sandoval nuestro operador gracias por esta mañana con nosotros nos vamos a reencontrar el próximo sábado y ustedes muchas gracias también por habernos acompañado durante esta hora y media el sábado próximo a las 10 esperemos que sea a las 10 vamos a estar juntos nuevamente con toda la actividad de la FEPU la Federación de Entidades Profesionales Universitarias gracias que tengan un hermoso fin de semana Chau